Hola artistas con clase, os voy a enseñar cómo poner fotos en un álbum de scrap. Como ejemplo, tengo aquí un álbum de fotos de un viaje a Cuenca. Primero hice el álbum y después imprimí las fotos en papel fotográfico con la impresora de casa. De esta manera compongo las fotos a mi gusto, dándoles el formato que yo quiera, adaptándolas a las páginas de mi álbum. Dejé un borde blanco en todas las fotos para que resalten con los papeles scrap de fondo. Esto hace que queden enmarcadas, como si fueran cuadros. Es algo sencillo y queda muy bonito. Para aprovechar los trozos de papel los uní como te indico en uno de mis vídeos, te dejo el link por aquí. Troquelé la palabra Cuenca, la puse en el lomo y usé el negativo para la portada. Elegí una foto de Cuenca y puse varias cartulinas de base y las cosí. Este efecto queda muy chulo, pero si no dispones de máquina de coser, siempre puedes dibujar un falso cosido con un rotulador negro. En el interior de las tapas puse bolsillos transparentes. Si quieres saber cómo los hago, escribe en comentarios bolsillos transparentes. Espero que te haya gustado y te dé ideas para tus proyectos. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. ¡Chao!